Iniciamos ya, entramos en materia informativa. En Venezuela inició el proceso de auditorías por parte del Poder Electoral para la venidera elección presidencial. Les compartimos de inmediato las imágenes. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela inició las auditorías de totalización y producción de máquinas de votación para los comicios presidenciales el próximo 28 de julio. Desde el martes 9 de julio, miembros del organismo se han reunido con representantes de organizaciones políticas para iniciar con el proceso de auditorías como está establecido en el cronograma electoral. La revisión de este miércoles 10 de julio se lleva a cabo en la sede del CNE en la Plaza Caracas, en el centro de la ciudad capital, donde se evalúa el sistema de totalización y sus componentes. También se realiza la auditoría a la producción de máquinas en los galpones de Mariche. Allí los representantes de las organizaciones políticas y los técnicos del ente comercial verifican que los dispositivos se produzcan con los códigos de certificación. De acuerdo con el cronograma electoral, del 15 al 17 de julio se realizará la auditoría de infraestructura tecnológica electoral y el 21 de julio la auditoría de predespacho. Por cierto, que el CNE ofreció detalles sobre las ferias electorales que tendrán disponibles para los ciudadanos de cara al próximo 28 de julio. Veamos. Hasta el próximo sábado 27 de julio estarán disponibles 976 puntos de las ferias electorales en todos los municipios y parroquias del país. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral. Según la información brindada por el organismo, las ferias electorales constituyen una oportunidad para que los electores se familiaricen con el sistema automatizado de votación, conozcan la oferta electoral y aclaren las dudas que puedan presentarse de cara a los próximos comicios. En el Distrito Capital habrán 81 ferias distribuidas en las parroquias que componen su jurisdicción. 54 en Anzuategui, 79 en Carabobo, 98 en Miranda y 113 en el Estado Zulia. La feria electoral es una estrategia de promoción desarrollada por el Consejo Nacional Electoral desde 2006 para incentivar la participación política de los ciudadanos. Y en más información, el canciller de Venezuela, Iván Gil, se reunió con veedores electorales. Veamos, ¿cuáles fueron sus apreciaciones durante este encuentro? Más de 635 veedores internacionales han confirmado hasta el momento su visita a Venezuela para presenciar el proceso electoral del próximo 28 de julio. Así lo informó el canciller Iván Gil. Entre los veedores confirmados, señaló el funcionario, está el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la Unión Africana y más de 65 funcionarios de organismos electorales, aunque no precisó el número de personas que integran los demás grupos. Durante un encuentro con embajadores acreditados en Venezuela, Gil aseguró que partidos políticos han invitado también a acompañantes veedores. Hasta finales de mayo, una misión de la Unión Europea estaba en la lista de los observadores internacionales, pero el Consejo Nacional Electoral revocó la invitación debido a la ratificación de las sanciones personales e individuales del bloque comunitario a miembros del oficialismo. Sin embargo, en el año 2021, cuando ya pesaban las mismas sanciones sobre funcionarios y diversos políticos, una misión de la Unión Europea fue desplegada por todo el país para supervisar el proceso de las elecciones regionales. El canciller aseguró que el sistema electoral venezolano es totalmente auditable, por lo que ratificó su confianza en la transparencia de los resultados. Quizás el sistema electoral o uno de los sistemas electorales de mayor perfección que existe en la faz de la tierra. En cualquier sistema que se base en elecciones populares, este sistema es un sistema, primero, automatizado. Sistema donde tanto el voto como el escrutinio se hace de manera automatizada, de manera digital, sin la intervención, sin la subjetividad de la manipulación de actas, como sí ocurría en el pasado en Venezuela. Es un sistema auditable en todas sus fases. Por otro lado, Gil aseguró que Maduro está en desventaja en las próximas elecciones debido a su juicio por las sanciones internacionales que afectan la capacidad de gestión del oficialismo. Para las elecciones hay 10 candidatos, entre ellos el oficialista Nicolás Maduro y el ex embajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la coalición opositora. Entre tanto, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, señaló cuántos jóvenes se estiman que participen en la elección presidencial del 28 de julio. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte desde Caracas. Estudiantes universitarios hicieron un llamado a los ciudadanos a votar el próximo 28 de julio, día en el que Venezuela elige al primer magistrado de la república. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, manifestó que existen suficientes motivos para que los jóvenes acudan masivamente a sufragar ese día. El día 28 de julio es un día que podemos cambiar el rumbo del país. El día 28 de julio es un día donde los jóvenes vamos a ser protagonistas y vamos a acudir a las urnas. Los intentos por parte del Poder Electoral de no tener una jornada de registro electoral extensa, donde tengamos diferentes puntos, no dio resultados. El resultado era que la gente no participara, que los jóvenes no participaran, que los jóvenes no se inscribieran. A pesar de eso, más de 600 mil jóvenes se inscribieron, de los cuales más de 600 mil, porque no solo esos nuevos electores de 600 mil, sino las que ya estaban inscritos, vamos a participar el 28 de julio. Sobre la persecución a la disidencia política, Mendoza aseguró que buscan que la gente no salga a votar. No van a poder parar con ninguna acción violenta, con ninguna persecución, el cambio político de Venezuela. No lo van a poder parar y no van a poder parar la voluntad del pueblo venezolano del 28 de julio votar. Para los estudiantes es importante que pueda arribar la comunidad internacional a Venezuela como veedora y garante del proceso comicial presidencial. Exigimos que se le permita la observación internacional a todos aquellos factores que quieran velar por la transparencia en el proceso electoral. Consagrada en nuestra constitución, hoy más que nunca la observación internacional juega un papel fundamental en asegurar la transparencia para la transición democrática en el país. Por eso es que excluir a la Unión Europea atenta contra cualquier principio de transparencia y transición democrática. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela aseguraron que la persecución a la disidencia política no hará que los venezolanos dejen de ir a votar el próximo 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias Fernando por este reporte. Creo que esto es algo inédito en Venezuela. Escuchen bien, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia comenzó a viajar con su propia comida hacia los diferentes actos por las regiones de Venezuela para evitar nuevos cierres de establecimientos. Vamos a escuchar lo que dijo. Aquí ya rumbo a Barcelona, en donde iniciaremos en la tarde de hoy una caravana que esperamos sea de la misma magnitud de las dos anteriores. Me voy con mi viandita para evitar situaciones como la del domingo que cerraron el restaurante La Pollera de Tahuanes por habernos atendido amablemente como lo hicieron. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su interés en que haya un levantamiento de sanciones sobre la administración de Nicolás Maduro tras un acuerdo político en Venezuela. Vamos a profundizar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhortó a un acuerdo nacional entre el oficialismo y la oposición de Venezuela para que busquen las máximas garantías en las elecciones presidenciales de 2024. Petro puso de ejemplo a la nación neogranadina alegando que es necesario un acuerdo nacional para buscar una solución a la situación política y social en Venezuela donde se tiene previsto elegir al próximo mandatario el 28 de julio. A su juicio, el acuerdo hecho por las partes, la administración de Nicolás Maduro y la oposición debería ser elevado como declaración unilateral de Estado ante la Comisión de Seguridad para mayor garantía de todas las partes, dejando como ejemplo el Acuerdo de Paz de Colombia. Petro destacó que de firmarse el acuerdo debería levantarse todo bloqueo económico contra el pueblo venezolano. Esta semana, Nicolás Maduro reiteró su llamado al diálogo no solo con la oposición venezolana, sino con toda la sociedad para llegar a un reencuentro nacional. Por su parte, el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, aseguró que está dispuesto a dialogar con el oficialismo venezolano de cara a la elección presidencial. Continuamos con más información. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó al Consejo Nacional Electoral que garantice el voto a la población penitenciaria que no tiene sentencia, a diferencia de los reclusos que están sentenciados, a quienes la ley no les permite sufragar. En este sentido, el director general del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, explicó que las personas que no tienen sentencia son el 70% de la población que está en las cárceles en Venezuela. A través de un comunicado, la ONG recordó que la Constitución Venezolana establece que el voto es un derecho y un deber de los ciudadanos libre, universal, directo y secreto, y establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos humanos, que incluye, según precisó el observatorio, la participación política sin discriminación.